La Secretaría de Protección Civil prevé que continúen las condiciones de lluvia, fuertes y tormentas eléctricas aisladas en gran parte del estado de Veracruz en las siguientes 24 horas. Se estima que a partir del lunes el potencial de lluvia tiende a disminuir gradualmente. No obstante, pueden persistir lluvias de menor intensidad hasta mediados de la semana inicia. Dada la condición de la lluvia y la saturación del suelo, se mantiene alerta gris para todo el estado de Veracruz. El director de Protección Civil del municipio de Veracruz, José de Jesús Huarto Gutiérrez, lamentó el exceso de basura que existe en las alcantarillas y que no permite que fluya con facilidad el agua. En la entrevista, él aseguró que continúan las labores limpieza de la ciudad luego de las fuertes lluvias que se registraron este pasado viernes por la noche. Los diputados locales del PAN ya se encuentran listos para discutir el tema de la reforma política en el Congreso del Estado. Lo anterior lo manifestó el diputado local, Julio Enrementería del Puerto, quien dijo que más tardar el próximo martes presentará la reforma constitucional porque hay que hacer adecuaciones a la constitución local para armonizar la reforma política. Habrá que hacerle también a las leyes locales para poder estar en condiciones a los plazos de duración. Existe preocupación debido a que persiste el cierre de empresas adheridas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, e incluso otras ya analizan el despido de personal, dijo su presidente Jorge Kofau Heiser. El entrevistado aseguró que a la fecha han cerrado cuatro empresas en la conurbación Veracruz-Bocal Río. Explicó que en esa situación se encuentra el 20 y 30% de empresas que se encuentran en crisis debido al incremento de los insumos y gasolina. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto llegó a Madrid donde este lunes comenzará una visita de Estado de dos días, durante la cual se reunirá con el rey Juan Carlos y firmará varios acuerdos con el jefe de gobierno español, Mariano Rayoy, informó la Embajada de México en España. La apretada agenda de la visita del Estado comenzará con una ceremonia a primera hora de este lunes, en el Palacio de Pardo, en la que el rey Juan Carlos y la reina Sofía darán bienvenida al presidente mexicano y su esposa. Los diputados de la 62 legislatura han realizado 376 viajes al extranjero entre septiembre del 2012 y marzo del 2014, lo que representa un gasto para la Cámara baja de casi 29 millones de pesos en viáticos y boletos de avión. Los principales destinos internacionales a los que los legisladores acudieron en 19 meses fueron ciudades como Londres, París, Madrid, Buenos Aires, Nueva York, Berlín y distintas metrópolis de Estados Unidos. Muchos de estos viajes pueden durar hasta una semana y la Cámara de Diputados paga toda la estancia de los legisladores e incluso de sus acompañantes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, existen informes precedentes de Estados Unidos que indica que agentes fronterizos detuvieron en el 2012 a 13.625 menores migrantes no acompañados, cifras que subió a 24.668 en el 2013 y se espera que a finales del 2014 se rebase los 60.000. Sergio Alcocer, subsecretario de Relaciones Exteriores, declaró que los consulados mexicanos no están en alerta por la situación, ya que el porcentaje de menores nacionales en estos centros es mínimo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió a los brasileños que reciban de manera calurosa, humana y respetuosa a los visitantes que llegan a Brasil con motivo del Mundial de Fútbol 2014. Rousseff confió en que va a poner de manifiesto la alegría, la fuerza y el civismo de Brasil e insistió en que el Mundial va a ser una fiesta, a pesar de las posibles protestas que pueden tener lugar durante el mes que dure el torneo. El rey Juan Carlos I de España presidió los actos del Día de las Fuerzas Armadas, de las que se despidió como jefe supremo de los ejércitos, jefaturas en las que será reemplazado en los próximos días por su hijo, el príncipe Felipe, tras anunciar su abdicación. Acompañado de la reina Sofía y los príncipes de Asturia, el monarca presidió un homenaje a los caídos, seguido de su desfile en el que participaron 500 militares y posteriormente asistió a una recepción en el Palacio Real, donde se prevé que dentro de 10 días firmará la ley orgánica de su abdicación, después de que sea aprobada por el Parlamento. Una comisión ministerial israelí dio el primer paso legal para que se autorice la eutanasia activa dentro del sistema legal de Israel, al probar hoy un proyecto de ley conocido como Muerte por Prescripción Médica. Esta es una ley avanzada que coloca a Israel a la vanguardia del País Ilustrados, dijo promotor el diputado Ofer Shela, el partido laico Jezatit. Los dirigidos por Miguel Piajo Herrera pisaron los campos de entrenamiento del complejo deportivo Rey Pelé, en la ciudad de Santos. Miguel Herrera dijo que definirá quién será el portero y que más tarde lo hará oficial. A la primera práctica del 3 se dieron cita a algunos aficionados a los verdes en espera de poder presenciar el entrenamiento y poder saludar a algunos de los jugadores. La filial mexicana del Banco Español Santander anunció que hoy contrató un crédito del Banco Europeo de Inversiones por 2.700 millones de pesos para impulsar la financiación de fines mexicanas. La institución financiera precisó que con estos recursos prevé respaldar a cerca de un millón de mexicanos, con diversas opciones de crédito. Hanover, el nuevo sencillo de la cantante subcoreana P.C., comenzó a ser un éxito antes de ser lanzado oficialmente este lunes. Un video con un adelanto del tema del autor de Gunman Style superó este domingo más de millón y medio de visitas en YouTube. El fragmento de 10 segundos del videoclip de la canción de Hit Hub, interpretada por P.C. y el rapero Snoop Dogg, fue presentada este sábado. Un estudio hecho sobre un famoso autorretrato de Leonardo da Vinci, fueron los átomos que colorean las moléculas ayudan a medir la degradación de los antiguos documentos y obras de arte en papel. Según un artículo que publicó una revista de Estados Unidos, los cromóforos, estos son los átomos que colorean las moléculas, son la clave para entender el proceso de degradación visual, ya que cuentan entre los productos químicos desarrollados por la oxidación durante el envejecimiento de la célula.